Sí, empecé de muy chico, yo estaba estudiando y bueno, hice un reemplazo y bueno, después quedé en la empresa y bueno, contento con eso y bueno, gracias a Dios la empresa creció y hemos mejorado mucho en cuanto a la calidad y la manera de trabajar también. ¿Comenzaste trabajando en la moderna? No, yo trabajaba, ellos alquilaban una planta en Sastre, entonces arrancamos en Sastre, después pasamos por Heller y Heller vinimos a la planta que estamos hoy en San Carlos Sur. Ni bien ingresamos, hay normas de bioseguridad que hay que cumplir y eso habla de la excelencia del producto y la calidad que trata de no contaminarse, que sea todo absolutamente cuidado. ¿Cómo tienen que, cuál es el indumentario de ustedes para ingresar? ¿Ingresan con la ropa que vienen habitualmente a trabajar? ¿Se visten acá? ¿Se vienen cambiados de su casa? ¿Cuál es el mecanismo? No, no, el mecanismo, vos venís con tu ropa habitual de calle, pasás, entras al vestuario, tenés una parte donde entras con la ropa de calle, pasás a la parte donde tenés la ropa blanca y ahí te vestís y venís, después pasás por los filtros sanitarios dentro de la planta y entras a trabajar, tenés ponente la gofia, barbijos. ¿Cofia, barbijos, botas? Botas, tenemos la indumentaria blanca completa, que eso nosotros sí o sí lo tenemos todos los años, nos dan dos o tres mudas al año. Bien, es decir que tienen que venir con antelación porque ya cambiarse es como parte del trabajo. Sí, 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 es parte del trabajo ya venir y cambiarse acá. Muy bien. ¿Llegan, se cambian, pasan por dónde, me decís? Por un filtro sanitario, ahí es donde te lavas las botas, las manos, diginizas, después te pasás alcohol y entras a la planta. ¿Los horarios en el que arrancan, cuáles son? Sí, tenemos variados horarios, tenemos de las 20 a las 8 de la mañana, son todos horarios, trabajamos las 24 horas prácticamente. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado, sí. Bien, la planta trabaja 24 horas, no para. No para, prácticamente no para, para solamente un ratito, pero para lavar los equipos y después sí. ¿Cuál es el horario que más cuesta? Yo creo que vienen a las 8 de la noche, ese horario, sobre todo porque entran los domingos a las 8 de la noche, entonces el domingo se te hace corto, creo que es el horario más duro. ¿Las tareas están establecidas según la jerarquía, según la cantidad de tiempo que hace que trabajen, o el personal directivo las asigna semana tras semana? No, por ahí se asignan chicos, los chicos nuevos sobre todo se asignan semana por semana, y los grandes no, ya tienen horario establecido y van rotando. ¿Y esas tareas cuáles son? En líneas generales, ¿cómo le contamos a la gente cuál es la tarea que se tiene que hacer mecánicamente? Y vos tenés muchas, porque vos tenés los queseros, dreneros, pasteurización, tenés todo lo que es lavadero, después tenés cámara de duro, es una amplia, amplio aspecto en cuanto a tareas que hay dentro. ¿Siempre se sigue la directiva del maestro quesero? Por lo general sí, 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 sí. O sea, sí, el quesero es el que manda dentro de la línea sacando lo que están los jefes. ¿Y el maestro quesero tiene siempre la misma fórmula o en base a la acidez de la leche se va modificando la fórmula? Sí, eso depende también mucho de la leche que viene, pero por lo general nosotros tenemos todo bastante bien ya controlado, entonces tenemos casi todos los días la misma leche. No es que se coloca siempre la fórmula igual, sino que en base a cómo está la leche se va modificando. Sí, pero la fórmula por lo general está siempre igual, porque nosotros tenemos la leche bien... En altivas condiciones. Exactamente. ¿La tarea siempre es en grupos de trabajo o hay tareas en solitario? ¿Siempre se hace, no sé, tres, cuatro, cinco, diez personas o hay solitario? No, la mayoría de los trabajos son en grupos. ¿En grupos? Sí, sí, sí. Los trabajos son todos, casi todos en grupos. Hay muy pocos solitarios. Bien. ¿Y cómo es la relación habitual con los compañeros de trabajo? ¿Se permiten, no sé, esas diferencias que tenemos en otro trabajo, de que puedes charlar un ratito, mientras seguís trabajando? Sí, 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 se puede, se puede. Sí, sí. Si no, no se podría trabajar. No, no, sí, dentro de todo se puede. Bien. Lo que vemos que son muy lucrosos con las normas de higiene. Sí, eso sí, eso no hay lola con eso. Con eso sí o sí, lo que es norma de higiene y seguridad, tenés que ser estricto porque son las normas que te exigen. Seguro. ¿Y todos los muchachos se acostumbran a consumirla? Sí, 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 te van acostumbrando. Los nuevos cuando entran ya ven como es, más o menos, el sistema y, o sea, no te podés ir fuera del sistema. ¿Cuál es el producto que más te gusta? A mí me gusta el parmesano. Y el parmesano y el brujer también me gustan porque es una cuestión más sentimental porque lo hacía mi papá, entonces me gusta hacerlo también. Hay muchos chicos de generación y generación difíciles. Sí, sí, sí. Ahora ya quedamos menos porque se van jubilando, pero quedamos todavía. ¿Cómo ha crecido la firma? ¿Cómo se ha consolidado con calidad de producto, con una planta que es modelo? Sí, sí, sí. La verdad que los san carlinos tienen que estar orgullosos de la empresa que se plantó acá y, bueno, fue creciendo día a día. Vos venís y todos los días ves que algo se está haciendo en la planta. ¿Y crecen en producción? Sí, en producción estamos, cada vez más estamos haciendo algo. Mañana se reúnen a festejar el día. Esta noche lo estamos haciendo en directo por la radio y lo vamos a pasar el lunes por el canal, pero en el estado hay festejos entre todos los blancos. Sí, lo hacen acá en la tierra, se juntan todos, así que, bueno, irán todos a festejar y déjame saludar a todos los chicos del rubro. Y, bueno, muchas gracias.